Estamos cumpliendo 25 años y como Junta Comunal nos hemos unido para poder desarrollar una actividad frente al tema de memoria histórica, porque lo que no se conoce en Colombia no lo conocemos, o sea, lo que no contamos no lo conocemos. En ese contexto hemos querido visibilizar un hecho violento que sucedió aquí en el barrio La Esperanza, en el villar El Tropezón. Eso fue cerca de las 10 de la noche. Y pues, bueno, ¿qué podemos decir los familiares? Hombre, que cada vez que hacemos estas acciones simbólicas, el dolor, sentimos que el dolor está ahí. Siempre hemos sentido que el dolor está ahí porque no es que el dolor se vaya, no es que el dolor se pierda. Pero tampoco queremos decir que estamos lejanos a una verdadera paz en Colombia, ¿sí? Porque las personas que queremos que en Colombia haya paz somos las víctimas de la violencia. Pero a las víctimas no se nos ha acompañado realmente dentro del contexto que hemos vivido. Desde que nos sucedieron los hechos victimizantes no se nos ha dado la atención que realmente merecemos para superar toda esta crisis que nos generó la violencia en Colombia.